Bueno, bueno, ¿nos puede hacer un pequeño resumen, una valoración de lo que ha sido el partido de hoy para ti? Bueno, entiendo que un partido muy igualado. En algunos momentos la verdad es que el Villanueva se ha tenido más acercamientos, nosotros no soltó el final de la primera parte nosotros. Bueno, éramos dos equipos que creo que nos conocemos bien. Además, las situaciones que ellos han tenido, sabíamos cómo las podían tener. Un equipo que transita muy bien, por fuera con Guille o con MN, la verdad es que son dos jugadores que al final acercan muchos balones al área y esas llegadas ya no solo de los puntas, sino de segunda línea que hacen mucho daño y mucho corto. Creo que eso lo hemos tenido bien, salvo en una de las mejores acciones de nuestro ataque, para terminar en uno contra uno con el portero, viene la ignoración del Villanueva en la primera parte. No terminamos y con este equipo, como no terminen la jugada, al final te encuentran ellos espacio y transitan muy bien. Y en la segunda parte, creo que ellos han iniciado menos la segunda parte, lo sabíamos, lo sabíamos, que era importante esos 15-20 primeros minutos, que había que empezar como terminamos, con ese control. Al final ellos, esos 6 jugadores que presionan el campo contrario, hay que saltarlos para poder encontrar su línea de 4, que ahí es donde ellos ya tienen más problemas, incluso en el segundo juego directo, hemos visto la ultimación, ahí es donde ellos, siendo un equipo que recibe pocos goles, pero cuando se les ataca esa línea de 4, se les terminan muchas jugadas, y eso es lo que buscamos. Saltar esos 6 que presionan muy bien el campo contrario, que no nos robaran ahí, ya sea por fuera o por dentro, y al final de la primera parte fue eso. Al final ellos han encontrado el gol, es una acción que de verdad tengo que verla tranquila, pero no puede ser, no nos pueden tocar el balón en Ara Tequeña tres veces, eso es. ¿Y de dónde venimos? ¿Dónde venimos? Que venimos de recibir dos goles en Leganea o en Parado. O sea, no nos han hecho gol todavía en jugada, 5 partidos que llevamos juntos, y esto nos va a seguir pasando porque al final te cuestan los partidos, ¿no? Y sabíamos que si el Valladolid no se pone por delante, lo hemos visto aquí, los partidos, es muy difícil que se escape, el campo no está bien, es difícil darle velocidad al juego, y aunque hemos tenido ahí alguna opción al final, pero es muy difícil, ¿no? Un equipo ordenado de cómo está el terreno de juego, pues al final tú puedas superarlo. Y bueno, entiendo que el que ha acertado es Alcázar. Daba la sensación de eso, pero lo he neutralizado muy bien, lo habíais estudiado muy bien y que lo conocíais muy bien en el otro equipo. Sí, el Villano tiene un estilo muy, muy, muy definido, ellos saben lo que tienen que hacer, en cuanto, es más, tú estás en el campo y cuando ven correr aquellos, ven correr a MN, y la gente, y todavía no ha habido ni ocasión, pero ya saben, que dais parte todo, ¿no? O de un robo, ya te digo, para mí es de los mejores equipos que presiona en el campo contrario, con esos seis jugadores, incluso laterales, muchas veces siguiendo a los extremos, que lo que queríamos, que nos siguieran en buscarles a la espalda, encarar a Boca con Adri o encarar a Joan Piera con Dan, y ese era el objetivo, y a partir de ahí ya jugar en campo contrario, ¿no? Pero evitar ese robo que ellos, o esa presión que ellos tienen ahí por dentro, muy bueno. Repito, la acción del córner que precede al gol, pues creo que la hemos defendido muy mal, sobre todo con Tala, y han acertado. A partir de ahí, pues, es así difícil, y yo sé que es difícil. Entendía también que si nosotros nos podíamos por delante, ahí ya no le iba a costar, en nuestro orden, y si ellos se ponían, pues, difícil, y así ha sido. ¿Qué ha supuesto para ti regresar a este estadio? La verdad es que estoy encantado de venir, ojalá venga muchas veces, porque el cariño que me da la gente, ya lo dije en la previa y lo voy a decir toda la vida, es complicado que yo pueda devolvérselo, con nada. La verdad, aquí pasé un año y dos meses maravillosos, maravillosos. Disfrutamos mucho todos, y ya no hablo del club, sino en la ciudad. He tenido muchas llamadas, visitas, gente de aquí, que no ha podido estar en el partido, para estar afuera y me ha llamado para decirme que no podía estar. Es que, de verdad, estoy encantado. Yo disfruté mucho aquí, y la gente me dio un trato espectacular. Entonces, agradecido para siempre, y le deseo lo mejor al villano. Yo quiero que juegue el periodo y quiero que Hacienda, porque, además lo veo, lo veo, es un equipo que tiene las cosas muy claras, ya de partida. Pepe vuelve a hacer un equipo espectacular. Acuesta por un entrenador que, al final, se tiene que ir. Le da la responsabilidad a Gus. Ya me avisó él antes de que era muy bueno. Y ahí lo está demostrando. O sea, vuelve a encontrar jugadores donde no los veo en otros directores deportivos. Y ha hecho un equipo muy bueno, que está creciendo, que eso es lo que yo le veo, que no tiene ese techo. Y ojalá, ojalá juegue el periodo y ojalá Hacienda, porque se lo merece el club, se lo merece la afición, la ciudad y Pepe. Pepe también se lo merece, y mucho. La verdad es que ha sufrido mucho. Entonces, esas veces que se han quedado las puertas, el año de julio, el año nuestro, pues a ver si se lleva ya una alegría la ciudad y el club. Ojalá. ¿Alguna visita más? Muchas gracias y mucha suerte.